Que tal se pone de pie conmigo y vamos a cantar alegre, si señor, vamos unción en la alabanza Si mi amigo Jesús te ha bendecido, apláudale con todo tu corazón Alguien dice gloria, no Vamos, 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 apróndale Aie, y amado, salen Juntaré el rojo, sí señor Ahí ando, bendito pecador Me salvó Me salvó del pecado Me guardó Oye la promesa, promesa bien Promete está Sí señor El consuelo Me quita todo Qué grandes cosas Cristo ha hecho para mí Alguien dice gloria Oye mi hermanito, mi hermanita No te sientas sola ni sola Tienes un amigo poderoso Y se llama Cristo Jesús Eres amigo, eres abogado, eres doctor Y eres el gerente, el amor y la plata Vamos iglesia, nada Adoremos a papá Jesús 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 Amás, me déjame Él es fuerte Él es importante Si señor Del mundo me separo Y de la varidad Para consagrar mi vida al Señor Si el mundo me... Confiando en Cristo Si Señor... La victoria... Y levo mi canción... Grandes cosas... Esto ha hecho para mí... Grandes cosas... Cristo ha hecho... Oye mi amigo... ¿No te gustaría ser amigo con mi amigo Jesús? En su palabra dice... Ya no son más mis siervos... Mejor son mis amigos... Y ustedes saben muy bien... Es mejor un amigo que un hermano... Porque nuestro hermano nos critica... Pero un amigo no... Dice... Para asalto... Ofrecio... Veo... �endará... Un명indung... Cam, aussi... Le V green... Visite... Un명 longest... Eres... Para asalto... Veo... A vea entonces... We love you... Como el hombre vamos a echarle a mi amigo... Cuando no hay Espíritu Santo en tu hogar Solo pleites y pleites y pleites Pero cuando está el Espíritu de Dios Usted no se preocupe Escuche, cuando no hay Espíritu Santo en nuestro hogar Solo problemas, solo deudas, solo fracasos Pero cuando hay Espíritu Santo Usted no se preocupe Solo reprende con la sangre de Cristo ¿Cuánto levanta su mano esta noche? Arriba, 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 arriba Yo quisiera que me ayude a cantar ¿Dónde está? Hay libertad Hay libertad ¿Dónde está? Hay siempre Vamos unción y una alabanza, sí señor Eso, qué bonito, señor Prepara su voz Y me ayude a cantar ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hay libertad Hay libertad Hay libertad ¿Dónde está? Hay libertad En esta noche Es para ir Para ir Para ir Para ir Para ir Para ir Cuando dice Gloria a Dios Y dice así Hay poder Si igualdad Eso Que murió Hay poder Poder Si igualdad En la sangre Que perdió Hay salud A ver los que tienen salud Eso Que murió Hay salud Sin igual salud En la sangre Que perdió Cuánto dice Gloria a Dios Cuánto dice Dichosos que cantan Servirte Permítame Permítame Tu Quiero Quiero Gozarme Con ser Un siervo Tuyo Y por todo el mundo Yo quiero Predicar Pero Pero sabe algo Cuántos aman el Espíritu Santo Levanta su mano arriba No Vete Hable, hable, así te quiero, hijo, hija, dice el señor No me gusta ver que te quedes callado No, 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 dime lo que te estorba Dime qué quieres que haga contigo, dice el santo Hable, hable, así te quiero, hijo, hija, dice el señor Otro desesperado, otro triste Pero hoy, dice el señor, quiero verte libre, dice el santo Un rachiripa pasó Amado, amado, amado Viene, 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 viene Viene una unción de lo alto Viene un poder, viene una unción tremenda Oh, te adoramos, madre Tu pueblo reciba tu presencia Dice así Padre, padre, padre Cristo 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 Espíritu 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 Ven, 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 te amamos, te adoramos Espíritu Dice el coro Ven, Espíritu Santo Toma tú el control Toma tú mi vida Y a su lado Cada situación Que proviene dentro de mí Toma tú mi vida Toma tú el control Toma tú el control Toma tú el control Espíritu Espíritu Santo Espíritu Espíritu Toma tú mi vida Y hazlo de nuevo Cada situación Que proviene dentro de mí Toma tú mi vida Toma tú el control Padre 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 Cristo Espíritu 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 Santo Víritu Espíritu Espíritu Amor Fíritu ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va, va! Espíritu Santo, toma tú el control de mí Toma tú mi vida y hazla de nuevo Cada situación que proviene dentro de mí Toma tú mi vida, toma tú el control Te adoro, te adoro, te adoro Te adoro, te adoro Te adoro, te adoro, te adoro Te adoro, te adoro, te adoro ¡Va, va, 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 va! ¡Va, va, 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 va! ¡Va, va, va, va! Bienaventurados los que lloran Porque ellos serán consolados Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia Palabra de Dios ¡Promesa bien! ¡No dudes en el Espíritu Santo! ¡Si te ha dicho te va a levantar! ¡Te va a levantar! Te adoramos, digno, ser adorado Tu glorioso nombre, amado mío Criador mío, patrón mío, esperanza mío Firme hacia adelante Hueste del Señor Sin temor alguno Que Jesús nos dé Jefe soberano Cristo al hueste Va Y la Encendiendo Tremolando Está Vamos unción y la alabanza Junto con el pueblo Cuando dicen ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Eso! ¡Qué bonito se ve! ¡Ja, ja, ja! Pastores, siervos, pregadores, cantantes, músicos, solistas, iglesia amada ¡Fírme se la ve! Hay luchas, hay pruebas, hay enfermedades, escasez económico Pero hay poder en la sangre de Cristo ¡Y a su nombre! Y la iglesia Y la iglesia El frío de Bajaria completo Le cojo la chiquito En victoria Pero con papá ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Sin temor al pueblo, que Jesús no perdí, el beso verano, Cristo al frente está. Y la rey ya enseñando, tremolando está, firme hacia adelante, hueste de la, sin temor al pueblo, que Jesús no perdí, el beso verano. Y a su nombre, y su pueblo, en victoria, y las hermanas de Colisa, en victoria, pero en un papá, en un saludo. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto dicen amén? ¿Y dónde está la juventud? Pues en gloria, y salió. Gracias Padre, gracias Papá Dios. Iniciación Mueve ese potete, la iglesia de Dios, de los y a los los, marchamos, Señor. Somos solo un pueblo, y uno en el Señor, una la esperanza, y uno nuestro amor. Mueve ese potete, la iglesia de Dios, pues tenela, sin temor al pueblo, que Jesús no perdí. Gracias Papá Dios, bendigo la vida a tus hijos, tus hijas, que te dan honor a ti Jesús. Reciba la honra y la gloria, el honor es para ti Dios. Amén Gracias Papá Dios, gracias, gracias. Amén Dios los bendiga esta noche, que la paz de Dios reina en cada corazón. ¡Sí Señor! ¡Aleluya! Amén 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 Amén